¿Cómo es que se llevó a esa definición inicial de son sustancias que aceleran la reacción? ¿Por qué se daba esa definición? ¿Y cómo empatamos esta explicación química con la fisicoquímica de la reacción y la cinemática de las reacciones químicas? La cinemática es decir, ¿cómo sucede? La cinética sería la fuerza. Cuando analizamos las causas, estamos haciendo cinética. Cuando analizamos el cómo, hacemos cinemática. ¿Cómo es la cinemática química de las reacciones catalizadas? Les voy a mostrar una imagen que puede ser ilustrativa para este caso. ¿Conocen esto? ¿Lo han visto en algún lado? Ciudad de México. ¿Ya suena? Ciudad de México, Toluca, la sierra de las cruces. La ciudad de México se encuentra a 2.220 metros sobre Tierra del Mar. La ciudad de Toluca se encuentra a 2.400 metros sobre Tierra del Mar. Alguien diría, pues es más fácil viajar de Toluca a México que de México a Toluca. Llevarán hasta las calabazas ruedas. Pero otra tragedia. Ay, hermano, están muy lejos. Están a menos de 50 kilómetros. Se separaban las dos ciudades. Sin embargo, yo recuerdo cuando era niño, las manos llevaban a Toluca. Llegaron a las policías. Vamos a Toluca a comprar chorizo y queso. No hay crema. Muy bueno. En el mercado venían un chorizo delicioso y una crema. En el mercado municipal de Toluca. Pero hacíamos como cuatro horas a Toluca. Vimos caminando, ¿eh? Ya vamos en la noche. Es que había que subir la sierra de las cruces, que tiene una cima máxima de 3.600 metros. Es decir, está más alto en Toluca que la ciudad de México. Entonces, había que subir. Llegar hasta arriba de abajo. No, 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 no. Podríamos estigmatizarlo. De esta manera. Aquí está Toluca. Y aquí está Ciudad de México. Hay que subir a Toluca. Tiempo. Tiempo. Pero en medio estaba en la sierra. En las cruces. No, no era así. Dos más. Quiere decir que de alto, uno no viajaba así. Y de regreso tampoco viajaba uno al Toluca a México de bajadita. Y de regreso, pues, también, subí en la sierra y bajaba a la sierra. Mucha gente murió en esta carretera por querer llegar rápido, sin catalizador, sin catalizador, sin nada más, metiéndole más energía con el calor. Hoy en día, para llegar de Toluca a México, ya uno hace, a las 3 de la mañana, porque el resto del día hay mucho tráfico, y todo eso hace lo mismo tiempo que antes de que se hiciera esa obra. Ahora, uno hace unos pocos minutos. ¿Por qué? Por la autopista. Se hizo una autopista en la cual cortaron el cerro y además pusieron un túnel. De modo que ahora, hay que subir menos para llegar a Toluca. Y hay que subir menos para regresar a México. A Redius, Gibbs y otros, hacían gráficas de esta naturaleza de las reacciones químicas. En la que se mide la velocidad de las reacciones y la energía necesaria para que se llegue a la cámara. Otra vez, la reacción de etanol, más ácido acético, da acetato de filo y agua. Esta reacción así, sería esta de la línea continuo. Hoy en día, toma un tiempo largo, porque hay que meterle toda esta energía y esperar a que se llegue a la cámara. Esto se llama energía. Esta diferencia en el tiempo. Se llama energía. Voy a hablar de esto. Energía de activación. Es la diferencia para que las moléculas colisionen, reaccionen y se transformen. Hay que activarlas. Cuando uno le pone un catalizador, ácido sulfúrico, la reacción de esterificación del ácido acético y el etanol, se requiere menos energía. Para pasar del estado de los reactivos al estado de los productos. Entonces, la energía de activación es menor cuando se le pone el catalizador. Entonces, ¿qué es lo que hace termodinámicamente un catalizador? ¿Por qué es más rápida la reacción? Porque disminuye la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo el proceso. Reduce la energía de activación. El valor de energía de activación. Por eso es que son más rápida la reacción es como catalizadores. Ahora, ¿por qué se reduce la energía de activación? Porque el catalizador, al reaccionar con alguno de los reactivos, los transforma en especies más reactivas. Tal vez en iones o en radicales activas. Lo que hace que ese producto intermedio reaccione más fácilmente con el segundo reactante. Y dé lugar al producto deseado más rápidamente. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? En el sitio activo, los residuos de aminoácidos, los grupos radicales de los residuos presentes en el sitio activo, tienen básicamente dos funciones. La primera es unir a los sustratos. Para eso debe haber fuerzas atractivas. ¿Cuáles serían las fuerzas responsables de la unión del sustrato? ¿Cuáles serían las fuerzas responsables de la unión del sustrato al sitio activo al enzimas? ¿Cuáles serían las fuerzas responsables? O interacciones hidrofóbicas, dependiendo de los reactivos. Y en el lugar, en la célula, si son en la membrana o si son en otros sitios, si son en el sitoplasma, la reacción es que se van a llevar acá. De repente, depende del tipo del activo, ese tipo de sitio activo que debe tener el residuo. En el sitio activo, esos residuos, entonces, anclan o sujetan a los reactantes a los sustratos, al o a los sustratos, puede ser el mismo o más sustrato. Y empiezan a reaccionar, esos radicales de los residuos, empiezan a reaccionar con grupos funcionales de las moléculas de sustrato. De modo que los transforman en especies químicas intermedias con el reaccionar con el prototipo. Por ejemplo, pueden tomar los electrones de una para oxidarla, y habiendo dejado oxidado a esa molécula sustrato, es más fácil que el otro sustrato, si es un sustrato reductor, más fácilmente le donen los electrones a la molécula de la oxidada. Hay que oxidarla antes de que pueda reaccionar con el otro sustrato reductor. Y entonces, la reacción se lleva más rápidamente. Es básicamente por eso. Porque se producen intermediarios de reacción más reactivos. Y por eso es que las enzimas son fatalizadores. Es decir, aceleran la reacción, se las hacen más rápidas. Pero más que más rápidas, hacen que el requerimiento energético sea. Básicamente con eso, podemos casi dar por terminado el... Lo relacionado con la simétrica enzimática. Bueno. Falta un detallito que vamos a ver rápidamente mañana. Son las... Bueno. De las superficies de reacción. ¿Cómo se grafican estos? ¿Cómo nos dan la información? ¿Cómo podemos hacer los estudios termodinámicos de los cambios de acciones químicas? Y, idóneamente, en reacciones... O reacciones de interés y biológico. Tres fishing... Tres�os de interés y biologico... Refrescentes de interés y biológico. porque cómo nos danse... Nézrenos de interés y biológico. Tres Coalition pol reseñas. Y, dont only van las 어떻게 as facilidades telabas, inf Cooper Supendeneman, Acé lo encountered en ziehen標inas. Moradas.